¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Soy Dara Angel y vengo acompañada con Anaconda. Hola Anaconda. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Me alegro que estés bien. Yo estoy muy bien. Yo siempre estoy bien. Ay, desprendiendo alegría por tus porros. Bueno, vamos a ir a la misión cortafuego. ¿Qué te parece la misión? Pues interesante porque te vas a encargar de cubrirme con una torreta. A ver dónde apuntas. Cuidado. Cúbrete. Eso es lo indirecto, por casualidad. Eso va con segundas. No voy a hacer que vayan las balas a los boggling. A los boggling. Nada, mira. Vamos a aprovechar el cachondeo y la sinceridad. Yo te quiero hacer una pregunta, ya que estamos aquí. A ver. Todos tenemos nuestro punto de vista. Somos libres de dar nuestra opinión. No todos atreven a dar la suya. De una manera u otra. Pero bueno, más que nada, te iba a decir, muchos suscriptores han sido valientes a poner en sus comentarios en vídeos anteriores su opinión sobre el Model Warfare 3. ¿Tú te atreverías a dar la tuya? Ya que somos libres de expresión y tenemos nuestro derecho. Mi opinión sobre el juego. Ajá. Pues, sí, claro. Hay que para algo puedo opinar. A ver. El juego. Model Warfare 3. La verdad me decepcionó un poquito. Sinceramente. Porque yo no llegué a ser Model Warfare 3. Yo creo que se queda en un Model Warfare 2.5. Porque, no sé, es todo demasiado parecido al Model Warfare 2 o al Black Ops. Lo único así nuevo que veo son el modo supervivencia. Y lo otro que era así la racha te bajas. Que ahora hay tres modos. Que es la de asalto, la de toda la vida. Matar e ir consiguiendo. La de ayuda, que se van acumulando. Y la de especialista, que son, bueno, ventajas. Que, por cierto, tengo el helicóptero encima. Lo veo, lo veo. Lo estoy disparando. Está muerto, está muerto. Gracias. Vale, no te muevas. Porque están yendo, tíos, por todos lados. No me muevo. Vale, tengo a una al que no puedo alcanzarle, ¿eh? Hasta que salga. Pues, sí, yo creo que el único cambio que ha tenido. Vale, se me va a apagar el mando. Todos son testigos de que me acaba de salir el mensaje, ¿eh? ¡Cárgalo, cárgalo! Bueno, yo el único cambio que veo son las misiones, el modo de supervivencia y el tema de las rachas. Ya lo comenté en un vídeo anterior. Sí. Vale, cuidado, yo me ocupo de él, si quieres. Sí, sí, tú, a todo lo que puedas, mátalo. Es que la verdad que yo ni las misiones, porque las misiones ya estaban en el modo de Warfare 2, creo recordar, ¿no? Sí, en el modo de Warfare 2 también habían misiones. Por eso, lo único innovador que veo es el modo de supervivencia, que es así, bueno, tipo zombies, pero está entretenido. Al menos yo lo he entretenido. Y lo otro, lo de las rachas de bajas. El método para sacarse las rachas de bajas. Pues sí, yo creo que deberían de haberlo puesto un poquito más económico, ¿no? Para lo que estaban mostrándonos y nos prometieron. No te acerques, que hay mucho. No me acerques, no me acerques, me alejo. Exactamente, esas otras. El pastizal que nos han clavado por una copia, que digamos. Nos han clavado una pasta por una copia. Vienen dos helicópteros, voy detrás tuya a cubrirme, si no te importa. Nos quedan 50 segundos. Hazlo rápido, please. Rápido y sencillo. Vale, uno afuera. Me falta otro. Es eso, es demasiado parecido todo. Gráficos, armas. Es que las armas hacen el mismo gesto de recargar. Que yo es que flipaba cuando lo vi. Pero digo, cambiar algo, por Dios. No hay falta que sea todo igual. Podéis cambiarlo. Sí, sí, aunque sea un poquito, ¿no? Sí. Eh, que llego... Solo tengo que darte las gracias por dar tu opinión. Libremente, como cualquier otra persona. Y espero que no se ofendan muchos suscriptores. De los que hayan visto este vídeo. Pues somos todos libres de dar nuestra opinión sobre el juego, sobre la vida, sobre lo que sea. Y daros las gracias y veros hasta la próxima, chicos. Un beso, Anaconda. Otro para ti. Adiós.